Hola Colombia, un placer saludarlos especialmente a esta audiencia de este maravilloso programa como la es la Biblioteca por Telemedellín. Por aquí les habla Madeline Blanco, hija de Ricardo Blanco, fundador, trompetista y director musical de la Orquesta Los Blancos, que junto con mis tíos hicieron y conformaron esta gran orquesta llena de sabor, con un estilo único, universal, el cual Colombia formó parte de sus éxitos. Hablar de mi papá, hablar de Ricardo Blanco es hablar de un hombre, de un ser excepcional, de una persona maravillosa, de un compositor espléndido, el cual llevó, a través de su música, contribuyó a que la orquesta diera un auge, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ricardo Blanco era un hombre de voz tranquila, de mirada serena, pero con una inspiración que abarcaba muchas cosas en cada letra que plasmaba, en cada música que inspiraba, era un genio de los arreglos. De verdad que yo estoy muy complacida por seguir y por continuar esta trayectoria, son 60 años de trayectoria musical que no se debe olvidar jamás. Estoy actualmente dentro de la Junta Directiva de la Conducción de la Orquesta y bueno, por aquí les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, los blancos, arroba los blancos punto oficial, arroba Madeleine Blanco, pueden buscarnos por todas las plataformas también. Y bueno, nada, me queda nada más que agradecer a Colombia por nunca olvidar a estos negritos maravillosos que los pusieron a gozar, que los pusieron a bailar en su momento y quiero que sepan que ahorita estamos con la nueva generación de los blancos, con el mismo amor, con el mismo sabor y hay blanco para el rato. Así que no se preocupen mi gente, que seguimos. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y por no olvidarnos jamás. Un beso Colombia, se les quiere.